que peligro tan triple y así es cuando se improvisan las instalaciones de energía solar pueden ocurrir muchísimos problemas y no solamente eso poner en riesgo la integridad de tu familia por eso el día de hoy vamos a empezar una saga una saga que si ustedes la siguen apoyando vamos a comenzar a evaluar sistemas de energía solar por medio de vídeos y dar algunas recomendaciones para garantizar eficiencia y seguridad bienvenidos bueno familia hoy vamos a analizar distintos vídeos y vamos comentando qué posibles errores o qué puntos a mejorar van a encontrar en los siguientes proyectos y vamos a empezar muy rápido porque ustedes dicen que alargó mucho estos vídeos no seis horas después si siguen mis recomendaciones y se leen el manual de instalación van a tener un sistema de energía solar eficiente y seguro eficiencia y seguridad ya era hora caramba yo amo al profe criss muchísimas gracias a los poderosos miembros del canal eritberto harrison ramírez hannir y julián recuerden que todos los miembros de este canal me iré suscribiendo a sus respectivos canales muchas gracias este vídeo fue idea de ustedes así es del club de haití el profe criss nuestro canal de whatsapp si no haces parte aún en la descripción del vídeo te dejaré el enlace bueno amigos empezamos analizando este vídeo rápidamente aquí tienen una serie de paneles solares pero los empalmes están mal hechos uno no empalma los paneles solares con el cable pelado no hay que utilizar mc4 además esos cables no pueden quedar al sol y al agua hay que canalizarlos colocarles tubería y recuerden poncharlos muy bien con la ponchadora de mc4 en el enlace de este vídeo les dejaré donde comprarla de forma segura a través de la tienda de amazon aquí cometieron el gran error de anclar los paneles solares apuntada amarras plásticas no que pasa invierten muchísimo dinero en grandes equipos en equipos muy potentes pero comienzan a pegar los paneles como se les da la gana con cemento con amarras no eso no se debe hacer y ya para finalizar el día de hoy vamos a evaluar un sistema que tiene uno de nuestros aprendices para mirar qué recomendaciones o qué puntos a mejorar debe de tener en cuenta si este vídeo llega rápidamente a los 1000 likes les prometo que sacaré una segunda parte y estaré muy atento a los vídeos que me envíen para que los revisemos todos juntos hola profesor cric le habla wilbert sierra de valladupar para presentarle mi sistema solar para ver qué recomendaciones me da profe y de los paneles solares aquí está la caja de la casa y aquí está la bornera la bornera de las baterías donde llegan las dos baterías y de las baterías de la bornera como lo ven pasa hacia el inversor hacia el break de la batería y de ahí al inversor este inversor que es fase dividida 110 220 y ahí está la entrada de 220 ahí vemos la conexión a batería el negativo y el positivo y aquí está la conexión de los paneles solares que viene del break y que le mostré está la conexión de los paneles solares que viene del inversor y aquí están las baterías bueno profe así como lo ve feliz por el curso profe dándole las gracias a usted ampliando mis conocimientos gracias profe ahí le voy a pasar para que usted vea la producción en estos momentos como usted lo ve son las nueve y y media y está produciendo 2.54 kilovatios o sea 2500 vatios en estos momentos y 49 amperios está la batería en un 55% de carga así como ve el sistema está cargando la batería y está metiendo a la casa como ven la torre esa por fuera ese es afinia ahí no está alimentando afilia para nada los paneles están alimentando todo por medio del inversor ahí vamos a ver el consumo de la casa ahora el consumo de la casa en la línea 1 me dice que estoy consumiendo 860 vatios aproximadamente y en la línea 2 estoy consumiendo 560 vatios aproximadamente 150 estamos hablando de un consumo de aproximadamente 1400 vatios en 400 vatios si nos devolvemos aquí a lo que está produciendo tenemos un kilovatio de excedente para la carga de la batería en estos momentos tengo funcionando un aire acondicionado y tengo bueno familia esta es la ficha técnica del inversor multifuncional es uno de 6.000 220 120 base partida el controlador de carga como máximo acepta 145 voltios y como mínimo 60 y 80 amperios hay unas cosas muy particulares que me dejan pensativo de este sistema primero que todo pues lo que yo veo es que si tiene 10 paneles es muy probable que estén conectados es de esta forma pero matemáticamente nos daría 105 voltios en los paneles y máximo 54 amperios y este sistema está dando de 72 voltios a 70 amperios entonces yo le recomendé a Wilmer que se subiera al techo a ver cómo carajos habían conectado esos paneles porque no tiene sentido ese sistema se lo montaron al hombre y pues me mostró qué características tienen estos momentos y hay varias cositas que me dejan muy preocupado por lo menos está marcando más de 60 amperios y le colocaron cable solar 6 milímetros cuadrados el cable solar 6 milímetros cuadrados aguanta es hasta 55 amperios y están pasando más casi 70 72 amperios ese cable se le va a dañar en muy pocos meses y de un día para otro se va a quedar sin energía prácticamente y el breaker de los paneles pues imagínate que es que un breaker de 125 amperios primero se quema ese cable antes de que dispare ese breaker o está malísimo el tema de la batería también en batería se utilizaron un cable número 4 THHN ese cable es número 4 con el que hicieron los paralelos de las baterías de litro y le colocaron un breaker de 125 ese cable aguanta como 95 amperios entonces también primero hay que quema el cable antes de que dispare el breaker hay que reemplazarlos por un breaker de 80 amperios lo ideal sería que el sistema quedara de esta forma por trios compremos otros dos paneles y los trios pero yo les recomiendo a Wilmer que primero conecte ahí arriba desconectado de todo el sistema conecte tres paneles en serie y mide cuantos voltios da porque es que no cuadra no cuadra la ficha técnica dos paneles en serie tendría que darle 100 voltios y le está dando que es que 72 eso está muy raro entonces que haga la prueba conectando tres a ver cuantos voltios le da si da menos de 145 entonces que trabaje por trios pero si da mas de 145 a las 9 de la mañana pleno sol entonces que trabaje por pares entonces que trabaje 6 paneles en un mixto y 4 en otro mixto y que baje con cables 6 milímetros cuadrados solar a un breaker de 32 al otro lado también pues a un breaker de 32 si estaría bien ah no perdón a un breaker de 50 aquí en los 6 y a un breaker de 32 en los 4 y a la salida que coloque un barrajecito o una bornera de 120 amperios para hacerlos paralelos y a la salida con cable 10 a un breaker de 80 y la salida de este breaker de 80 con cable 10 al inversor al puerto de paneles del inversor pero si los paneles en trío le dan menos de 145 voltios entonces que lo camelle de esta forma con estos breakers de 32 y con cable número 10 no 10 milímetros cuadrados solar con un breaker de 63 que sería mas pequeño y una bornerita de 100 amperios para hacerlos paralelos es mucho mejor es que es muy perjudicial uno trabajar con un sistema de es muy perjudicial trabajar con un sistema de muchísima corriente en paneles y muy poquito voltaje mucha caída de tensión mucha perdida de eficiencia y si el cable esta mal calculado pues se le va a tostar se le va a tostar en cualquier momento y le va a sacar la mano entonces esas son las recomendaciones y por otro lado pues otra recomendación mejorar un poquito la presentación colocar tubería mejorar un poco el tema de la tubería revisar que todo este aterrizado a tierra entonces esas son las recomendaciones para Wilmer ya para terminar un gran saludo para nuestro amigo Fernando él hizo uno de nuestros cursos y en estos momentos está instalando paneles solares en Argentina vamos a ver un video de uno de los últimos sistemas que ha instalado hola por Fekris acá estamos terminando de instalar inversor de 3000W con baterías de litio 12 por 100 todo gracias a tus videos tutoriales tus clases virtuales estamos llevando adelante este proyecto en un campo de Santiago del Estero donde no existe la energía eléctrica más que la solar gracias profe Chris 2 2 3 2 más Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Bers, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual. Cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato. Más barato que comerse dos salchipapalmes. Me comió una salchipapa. Me comió una salchipapa. Y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.